Después de la primer convocatoria, hubo una serie de ofertas educativas, de programas educativos que llenaron totalmente su cupo y que tuvieron aún así más solicitantes para entrar a esa carrera, que no pueden ser captados en esta primer convocatoria. Es decir, fueron rebasados estos programas educativos su cupo. La demanda fue mucho mayor en algunos programas que la capacidad inicial que tenían estos. El resultado de esto fue la reflexión por parte de los señores directores de las escuelas y facultades de la misma Administración Central para tratar de ampliar la oferta, el número de lugares en estos programas, debido a varias razones. La primera razón fundamental es el compromiso social de la Universidad Michoacana, el compromiso con la juventud mexicana, michoacana, pero también el compromiso de la Administración Central y de los directores de tratar de hacer un esfuerzo para que estos muchachos no se queden sin estudiar y poderles dar la posibilidad. El resultado de esto, algunas ofertas educativas ampliaron su número y van a poder recibir a un poco más muchachos. El criterio fue muy claro. El primer criterio es que se va a recibir aquellos, se va a ampliar haciendo un esfuerzo y que no va a costar ni un peso. Eso es decir, tiene que ser con los recursos humanos, materiales que ya se cuentan y que estaban programados para tal efecto. Esa es la primera condición. La segunda condición es que no se va a afectar la calidad de los programas. Es decir, se va a ampliar y se va en aquellos programas el número de espacios sin afectar la calidad y obviamente cuidando también los espacios físicos que cuentan. Obviamente algunos programas no pudieron ampliarlo, están en cupo lleno, que no tenían la capacidad de hacerlo, pero algunos sí lo lograron. Y eso nos congratulamos mucho porque llega un número importante de muchachos que aspiraron a una carrera, no pudieron entrar en esta primera instancia porque se llenaron estas carreras, la demanda fue mayor que la oferta y que ahora van a tener oportunidad de tener estos estudios en diferentes carreras. En general sería esa la noticia y logramos ampliar, si hay del área de la salud, hay cirujano dentista, en enfermería y químico farmacobiólogo. En ingeniería y arquitectura, en las ingenierías están mecánica, ingeniero químico y arquitectura, mecatrónica y ambiental. En humanidades y derecho está filosofía, historia, lengua y literaturas hispánicas, derecho, seguridad pública, comunicación. Y en económicas administrativas, economía, comercio exterior. Son en agropecuarias, veterinaria y biotecnología. Esas serían las que van a ampliar. Y en esta segunda convocatoria, esos programas permanecen con cupo. Esta es una oportunidad de que los jóvenes entren a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta segunda convocatoria oferta 25 programas de los 46 que salieron en la primera convocatoria y entre ellos están dos del área de la salud. Creo que esto es muy importante porque hay jóvenes que continúan teniendo interés en el área de la salud. ¿Qué programas son los que tenemos aquí? Está la licenciatura en salud pública y la carrera de psicología en Ciudad Hidalgo. Para Morelia ya no hay espacios en psicología, pero sí hay en Ciudad Hidalgo. Sí es para las personas, sobre todo de aquella parte del Estado, que tengan interés en ingresar a este programa. En el área de ciencias exactas, metalurgia, materiales e ingeniería y arquitectura, tenemos el ingeniero electricista, ingeniero en tecnología de la madera. Tenemos ingeniería ambiental, ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería en computación, ingeniería en energía y sustentabilidad, en innovación tecnológica y de materiales, artes visuales. La licenciatura en derecho, perdón, danza, también tenemos danza. La licenciatura en derecho en todos los nodos. Para las personas que están en otras partes del Estado, la universidad tiene también nodos en Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Morelia, perdón, Ario de Rosales, Arteaga, Cualcomán, Cuitseo, Huetamo, La Piedad, Marcos Castellanos, Mújica, Puruándiro, Zaguayo, Tlalpujagua, Tuxpan, Uruapan, Zacapus y Tácuaro. Donde también ellos pueden realizar sus estudios. Es una manera de cómo la universidad también está cumpliendo con los fines para los cuales está instituida. Y estos jóvenes pueden accesar también en educación a distancia, les estamos brindando la oportunidad de que en el tiempo que ellos tengan disponible puedan tener, lograr una carrera universitaria. Gracias por ver el video.